Ellas son Daisy Guzmán y Luz Ángela Ríos, vecinas. Ahí es donde usted sabe que ya no va a volver. Y véanlo como lo vi, pues fue desgarrador. Yo tenía como mi corazón también ahí y yo decía, yo creo que él debe estar por lajas. Digamos que yo me quedé con ese sentimiento de que al día siguiente que él apareció, apareció justamente por lajas. Rubén va a hacer hoy un ritual. Un ritual de liberación para ayudar a transmutar la energía de los fallecidos. También muchas palabras puntuales y específicas que yo le dije a ella que solo ella conocía, pues me aseguró que era así. Sé que va a ser una noche muy intensa, va a ser algo interesante. Esperemos que todo sea para bien y pues en beneficio de las familias. Oye marica, pero usted tiene mucho escombro de construcción, huevo. ¡Corre ahí, dale, dame fuerza! ¡Ay, güey! ¡Se llevó a Holmanía! ¡Abedilla, huevón! ¡Ay! El 12 de noviembre del año 2022, un deslizamiento de tierra a causa de las fuertes lluvias dejaron un panorama devastador en la vía La Calera y por el cual se declaró la calamidad pública por parte de la Alcaldía de La Calera y de la Alcaldía de Bogotá. Los sectores afectados fueron el barrio San Luis, Chapinero Alto, La Sureña, entre otros. Y a pesar de lo que muchos puedan pensar, a esta historia de La Calera le faltan muchas respuestas y verdades que solo pueden dar las familias afectadas. Esto se derrumbó feo. Acá el paso, rocas muy grandes. Y al conocer este caso, uno se puede hacer muchas preguntas como si esta tragedia fue avisada o si fueron verdad las versiones dadas por la alcaldesa Claudia López en los medios de comunicación. Allá vamos a tener los equipos de bomberos, de defensa civil, de nuestro ejército y nuestra policía especializados en rescate para poder hacer esa tarea. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente con los afectados? ¿Dónde están las ayudas prometidas a todos los damnificados? ¿Qué responden las familias ante esto? ¿Y qué responde el Estado? Pues en este episodio se van a responder estas preguntas y más. Acompañamos a estas dos familias al lugar de los hechos con dos propósitos fundamentales. Contar la verdad de los hechos desde su vivencia y poder brindarles una ayuda espiritual. Esto, por supuesto, con expertos en el tema. ¿Por qué en este momento decide darnos una entrevista y contar todo lo que sucedió? Bueno, yo sí quiero que acá se aclaren muchas cosas que los noticieros, los medios dieron al público, pues a todo el mundo. Quiero que la gente conozca realmente de qué fue lo que sucedió, porque nosotros no tuvimos el apoyo como tal del Estado. El equipo de gobierno, integración social y DIGER está concentrado atendiendo a las personas. Ni siquiera los organismos de bomberos tenían herramientas, el equipaje suficiente para atender una emergencia de esas. En ese momento, pues yo me encontraba estudiando en las 63, yo salía 4, 4 y 10, llamé a mi esposo, no me contestaba. Lo que él me escribe en un WhatsApp es que hay derrumbes en la vía y que no me puede recoger. Eso fue lo último que hablé con él. Él era guarda de seguridad en la portería principal del kilómetro 6, entrada a Arboreto. Lo que cuenta ahí sí es verdad, desde el momento cero nunca pasó nada. La comunidad es nosotros buscando a nuestros esposos. El Estado nos interesó, el Estado solo fue pantalla. Fotos para el Facebook y para el Twitter, ya. ¿Me puedes contar un poco qué sucedió desde lo que viviste tú? Yo tenía mucho contacto con mi esposo, mucho por los niños, me llamaba, lo llamaba, el trabajo de él. Ese día ni siquiera me entero por nadie, sino por intuición. Llovía mucho, llovió mucho, demasiado. Mis hijos departían en un partido de fútbol, aquí en la cancha del barrio. Él me llama, me dice, amor, los niños juegan a las 2 y 40, ya subieron los niños. Le dije, sí, amor, ya. Y usted, ya voy subiendo, ya voy subiendo. Ah, bueno, mucho cuidado con los niños. La dejo porque estoy trabajando. Me llama a las 3 y 17 de la tarde. ¿Cómo le fue a los niños? No, mi amor, ganaron 5-0. Ah, bueno, no me he podido ir para la casa porque está lloviendo. Me dice, aquí también está que llueve. No me he podido mover del punto. Estoy en portería. La orden de ellos es que cuando esté lloviendo, ellos tienen que estar en portería. No tienen que estar por la zona. Le dije, ah, bueno, amor, no te vayas a salir, no te vayas a mojar. Está lloviendo, venía con una gripe. Por favor, no, mami, tranquila, yo estoy acá. Listo, amor, bueno, chao, cuídense, cuida a los niños. Te amo mucho, también te amo. Chao. Me vengo a enterrar de lo de la avalancha que hubo a las 5 y media de la tarde. Por un video que vimos con mi hermana de la chica que falleció en la capilla ahogada. Saca su celular, me muestra. Entonces a mí me entra el palpito. Mi esposo, mi esposo. Yo voy, prendo mi celular y empiezo a marcarle el celular de él. Como no me contesta el celular de él, llamo al corporativo. No me contesta. Por lo general siempre tengo los números de los compañeros de él. Llamé a Serrano, que es la persona que graba el video antes de que la avalancha arraste con mi esposo y con el esposo de Daisy. Serrano, hágame un favor, deme razón de mi esposo porque no me contesta ninguno de los dos celulares. Entonces, ¿qué pasa? No, señora Luli. Su esposo se lo llevó a la avalancha, se llevó a Holman, el carro. No lo encontramos. Corre ahí, Luli, dame la mesa. Se llevó a Holman, ya. A medilla, huevos. Entonces, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Cuando me dicen, no, es que parece que están muertos. Yo cogí las medidas y empecé a llorar. Y mi hermana me miró y me dijo, Luli, Luli, los niños, los niños, los niños, vámonos, vámonos. Me puse a traer los zapatos mojados. Me salí por la puerta y empecé a gritar y empecé a llorar. Entonces, mi hermana, ¿qué pasó? Entonces, yo le dije, Marica, ¿qué hay? Se los llevo a una avalancha. No entiendo qué pasó. Se fueron los pinos. Los pinos. Pero uno tras otro. El deslizamiento que se vino fue casi una montaña completa. Pues fue sobre la vía de Arboreto. ¿Qué pasa? Que esto dividió. Dividió esa carretera. Lo que a mí me decían inicialmente era que los bomberos de la calera estaban ingresando por la represa San Rafael para atender esta emergencia. Pero pues ya eran siete de la noche y me decían a mí, no, es que ellos van a suspender las búsquedas porque puede venir otro alud de tierra. Mientras tanto, llegaban por este lado, por la vía de la calera, llegaban los bomberos de Bogotá donde, pues, sinceramente no vimos ayuda para que nuestras familias fueran rescatadas de allá. No, pues, muy tranquilos, tranquilísimos. Yo tomé evidencia, tengo videos del momento donde tenían sus carros parqueados. Ellos ahí parados, pues, mirando el panorama, sin importar que allá se estaban perdiendo de esas vidas. Por parte de la alcaldía sé que hubieron muchas personas que llevaban la maquinaria, pero la maquinaria no para prestar ayuda a lo que estaba pasando del derrumbe, sino ayuda para habilitar la carretera, la vía, la vía que conduce a la calera. La gente del Estado, como lo dijo Daisy, la gente del Estado se interesó fue en abrir vía. Cuando en la vía no había vidas, ya no había nada, porque la misma gente de esa zona, hubo una avalancha también en ese lado, la gente misma de esa zona sacó la gente de los carros, sacó bajo la gente de las motos, la misma gente. O sea, allá no había nadie a quien salvar y ellos estaban ir allá, abriendo vías, porque lo más importante para el Estado era abrir vías y, pues, para aquí, como vive mucha gente de la alta. Entonces, pues, esa era la prioridad. Si los bomberos no les prestaron esa ayuda y la alcaldía tampoco, ¿quiénes fueron los que ayudaron en este caso? La comunidad, la comunidad y nosotros como familiares fuimos los que estuvimos ahí. Y la agrupación Arboreto también, ellos nos prestaron mangueras, cuerdas, botas y de todo para que nosotros pudiéramos bajar al lugar, porque no veíamos el vehículo por ningún lugar, ni a nuestros esposos no los veíamos. Mis hijos, tengo un adolescente de 17 años que él ya, pues, entiende todo, ve todo. Y él me dice, mamá, pues, pasó lo que pasó y, pues, todo el mundo siguió con su vida normal y nosotros, pues, nos quedamos acá, ¿sí? Con la falta de ese papá, con el apoyo económico, porque así es. Yo trabajaba en Arboreto, labore ahí 10 años de mi vida, pues, me reintegré el 10 de enero. Lo intenté, pero no pude, no pude porque para mí era muy duro tener que pasar todos los días por ahí y ver esa montaña. El 28 de marzo hubieron 15 deslizamientos en esa montaña, donde ya yo transitaba y decía, yo acá no quiero estar o no me siento segura, porque pensaba que de un lado estaban mis hijos y de otro lado estaba yo, ¿sí? Entonces, pues, renuncié y, pues, ha sido duro, muy duro tener que afrontar todo, toda esta situación y, pues, no tener el apoyo de nadie. ¿Es común que ese tipo de deslizamientos se presenten en esta zona? No, es la primera vez que pasa eso. Y, pues, como ya lo había mencionado un presidente de la Junta de Acción Comunal del Camino al Meta, ellos habían pedido la tala de unos árboles, no se hizo la gestión y, pues, por lo mismo pasó esto. Entonces, que se evidencia en el video que grabó el señor Serrano, que fue el señor que afortunadamente salió con vida de ahí, que había mucho escombro, que había mucho escombro de construcción. Lo que nosotros pensamos es que tal vez había una retención ahí de agua y por eso fue que pasó lo que pasó. Llega un señor, yo sé que es del Congreso, ese día ese señor llegó, no, que la maquinaria que yo necesitaba para buscar a mi esposo, porque ya el marido de ese, ya lo habían encontrado, ya lo habían sacado. Llega ese señor con la maquinaria, no, que la maquinaria para la vía, para arriba, para la curva, para San Antonio, que tenemos que abrir vía. Yo, la esposa del señor Javier Belichar, me paré en la mitad. Y aquí no pasa la maquinaria porque el que está allá abajo es mi marido. Y no pasa. Y el señor me echó a la policía. Y el policía, la policía me cogió. Me dijo, quítese de acá porque la quito. A mí no me quita, porque el que está allá abajo es el papá de mis hijos y es mi esposo. Y de aquí no me quito. ¿Qué hizo la comunidad? Holga Obando, Dana, los compañeros de trabajo de mi esposo, los amigos del barrio, la gente del barrio, todos se atravesaron ahí. Mi mamá, mis hermanas, mi hija, todos se atravesaron ahí conmigo. Y no dejé pasar la maquinaria hasta que no la ingresaran al lugar. Y se baja el tipo ese y me dicen, es que la maquinaria primero va para San Antonio. Allá abajo viene la que viene para aquí, para este lado. Le dije, sí, aquí la espero. Pero no dejo pasar hasta que no vea la otra. El tipo, ¿qué le hizo? Ordenar que la maquinaria entrara. Más sin embargo, la maquinaria hace la maquinaria de que entra, escarba un poquito y se va a devolver. Cuando vuelve a devolverse, vuelve para una portería otra vez. Y si usted no sale de acá, el señor es que es la orden. A mí no me importa quién le dio la orden. No la dejo salir, no la dejo salir y punto. Y se atravesaron otra vez los que me acompañaron a mí. Todo el día, nada, Javier, nada, razón, nada. La gente escarbando. Hubo mucha gente del barrio, o sea, mucha, mucha gente del barrio que nos ayudó. Andrés Cortés en la moto del tráiganos tinto, tráiganos comida, qué necesitan, venga les llevo, venga les traigo. Y en la alcaldía y en el Estado, nada. ¿Sabe cuándo vino la ayuda? El lunes festivo. ¿Usted culpa la gestión de la alcaldía? Sí, claro. Sí, porque nosotros no tuvimos apoyo ni siquiera psicológico por parte de la alcaldía. De hecho, cuando a mi esposo lo encontramos sin vida, fue cuando ya ellos llegaron al lugar. Pero, pues, obviamente todos estábamos, pues, con mucho mal genio y decíamos, pues, esta gente a qué viene. O sea, ya para qué viene. Era cuando lo necesitábamos. Entonces, sí, sí vimos mucho, mucho desinterés. El oportunismo de esas personas que fueron a hacer presencia nada más. Yo, de hecho, nunca di una entrevista a los medios porque realmente creo que todos se lucran ahí como para hacer que la noticia se vea de otra manera. En realidad no fue así, no fue así y por eso, pues, le agradezco a usted por estar aquí y, pues, que esté enterado y que la gente esté enterada realmente qué fue lo que pasó. Porque nosotros nos quedamos solas con nuestros hijos. Y de parte del Estado nosotros no hemos tenido ni subsidios ni ayudas de ningún tipo. El SOAT, digamos que hice todo el trámite, la documentación, porque, pues, el SOAT estaba vigente y todo. Cuando sucedió, pues, esto, ¿qué pasa? Que el SOAT me da una contestación de que ellos no responden. No van a indemnizar a nadie por el fallecimiento de nuestros esposos. Quedamos abandonadas. En un momento otro se bajó la señora Claudia López. No, mira, nosotros vamos a encontrar al señor Belilla, lo vamos a sacar por el lado de abajo, en el lado de arriba ya no hay nadie, arriba no está, el carro tuvo que haber rodado, no sé qué, no sé qué. Bueno, me dijo, si quieres súbete y te vas conmigo, pero vamos para el lado de abajo, donde quedó todo. Y eso me subió al carro, bajamos. Llegamos allá al terreno, o sea, ingresa todo, bomberos, ingresan los rescatistas, los que tenían que ingresar. Yo no ingresé porque, pues, no me dejaron, porque no era apta para bajar allá. Ya llegó mi mamá, mi mamá conmigo, mi hija ingresó, ingresaron mis hermanas, gracias a toda la comunidad, ollas, hicieron, bajaron mercado, mucho mercado, comida parada, para la gente del barrio. Para los rescatistas, para los bomberos que llegaron ese lunes, porque la avalancha fue el sábado, imagínense, tres días después. Pasaron así los siete días, entre más, entre más días, menos gente, ya se empezaron a ir, a ir, ya se empezaron a sentir como abandonados. Llamé a la alcaldesa muchas veces, al principio me contestaba, ya no me contestaba. Andrés en mi abrazo me dijo, gorda, que tienes que yo no veo movimiento, le dije, esto está muy solo. Andrés me dijo, vamos hasta arriba, hasta Arboreto. Le dije, vamos. Y me subí en la moto, llegamos allá al punto, había las maquinarias en la parte de arriba. Pero, o sea, lo que yo presencié era que la maquinaria estaba abriendo como la vía del camino al meta, hacia Arboreto, y limpiando como el terreno. Ya, o sea, abriendo como el camino para que si seguía bajando, pues bajara derecho otra vez. Volvía abajo y ya como que entre más días, menos gente, ya pues uno entiende que la gente del barrio tenía que retomar sus trabajos, ya vieron la vía. Y uno, y los niños lo llamaban a uno, mami, mi papá, no, mi amor, aquí lo estamos buscando. Mami, mi papá, no, mi amor, aquí estábamos tranquilos, tranquilos que su papá va a aparecer. Pero ustedes se hacían la pregunta de, ¿cómo le voy a decirle a esos tres niños de 8, 9 y 10 años que su papá está muerto? Que no lo he encontrado, porque él es la luz de los ojos de ellos. La empresa estuvo en el momento ahí, como aquí estábamos haciendo presencia, que se den de cuenta que aquí estamos. Pero que la empresa haya puesto un par de botas y haya dicho, voy a ir a buscarlo. Cuando mi esposo en ese momento estaba laburando para Securitas, porque mi esposo estaba laburando. Y mi esposo le pasó lo que le pasó, y él tenía su uniforme puesto. ¿Qué hacían los compañeros de la empresa? Amigos y compañeros de mi esposo. Salían de turno a las 6 de la mañana, llegaban a sus casas, se ponían sus botas y salían a buscar a mi esposo. A las 4 de la tarde, Luli la voy a dejar, porque tengo que ir a recibir turno. La empresa no les dio ni siquiera un día, o reunió a su gente para decir, vamos a buscarlo. ¿Por qué no lo hicieron? Eran allá abajo con sus celulares, haciendo presencia. Don Reinaldo, cabe que haber que don Reinaldo fue bueno, muy buena gente. Cuando pasó lo de mi esposo, la empresa lo que hizo con todos los sueldos de mi esposo fue mandarlos a una cuenta judicial. Todos, todos los sueldos de mi esposo están en una cuenta judicial. El subsidio de los niños de la caja de compensación están ahí congelados. Y he ido, y he llamado. Y me perdono la expresión, pero se hacen los maricas. De la rey muerto al rey puesto. ¿Hasta la fecha no ha tenido como reclamar eso? No, hasta la fecha no. ¿Actualmente en qué está trabajando? Soy monitora de una ruta, una ruta escolar. Trabajo así como por ratos, haciendo relevos, porque pues no estoy de fija. Pues yo soy cuidadora de niños. Ahorita estoy por días, ni un seguimiento de cómo están sus familias, cómo están sus hijos. Mi hijo, el chiquitín, pues él recuerda a su papá con mucho amor, porque él era muy apegado a su papá. Entonces es un niño que también se levanta a veces llorando y me dice, mamá, yo le digo, ¿qué le pasó? Me dice, mamá, es que me soñé algo bonito. Y yo, sí, ¿qué soñaste? Y me dice, es que soñé con mi papá. O sea, me arruga el corazón, pero lo que yo digo, yo tengo que ser fuerte para ellos, porque no es fácil, no es fácil. Un día un niño bajó con su familia. Llegaron a la iglesia, la iglesia estaba cerrada. El niño bajó a la iglesia, bajaron la caminar al terreno y el niño ve la llanta con el, la llanta completa. Y el niño llama a la mamá, a Magali. Y el niño le dice, mamá, mira una llanta, mira una llanta del carro. La señora se contacta con un muchacho de acá del barrio, un rapero. El rapero me escribe por Facebook, Luli, te están buscando. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, comunícate con Magali. Y yo, no, pues compártelo en mi número. La nena me escribe, hola, Luli, ¿cómo estás? Soy Magali. Como sé que estás buscando a tu esposo y sigue con tu búsqueda, encontramos una llanta y un carro. No sé si te interesa. Claro, me interesa. Nos encontramos con ella y nos bajamos. Llegamos al terreno, vi la llanta. O sea, comete el error de mandar la foto. O no el error, porque pues uno piensa que uno confía en las personas. Y más porque somos dos familias las que vivimos el mismo proceso. Comparto la foto. De ahí si no me contesta, le comparto la foto a la hermana de Holman. Y digo, oye, mira, tú conoces el carro, esta llanta es del carro. Ella no me contesta. Doña Cristina, la que me contesta, me dice, sí, esa es la llanta, Luli, esa es la llanta. Cuando yo llego al terreno, estaba el padrastro de Holman y un muchacho ahí, no sé quién será. Moviendo. Entonces, entre más se movía, salía más aceite y el olor a gasolina. Entonces, yo decía, será, yo decía, si es el carro, si es el carro. Y yo, sí, puede ser. Pasaba así, duramos como media hora ahí abajo. Ellos se fueron, yo cogí mi camino, llamé a Marjorie. Y Marjorie, mira esta foto, le mando fotos. Le digo, mira Marjorie lo que encontramos, necesito que me ayudes. Y me dice, listo. Ya me comunicó con los señores detectores de metales. Le dije, vamos a ir los mismos 10, vamos a llevar los detectores de metales. Si tanta bulla, como lo venimos haciendo. Yo no lo iba a manejar así, ya el boom salió. O sea, no. Todo era, que si era el carro, pues ahí se llamaba, pues a los bomberos que nos ayudaran a hacer el rescate del carro. Pero cuando, esa misma noche, yo no pude dormir. La ansiedad, las ganas de saber. Porque yo siempre lo dije, mi esposo está en el carro. Mi esposo no salió. Mi esposo está dentro del carro. Cuando me llama Joana, la hermana de Holman, como a las 12, 12 y media. Hola Luli, ¿cómo estás? Y yo, hola Joana. Y yo, cuénteme. Cuando me dice, no, es que imagínate qué bomberos está aquí abajo. Y yo, ¿bomberos? Yo, pero ¿bomberos por qué? Me dijo, no, es que imagínate que no sé cómo hicieron para enterarse de que había aparecido la llanta del carro. Yo le dije, pero si los únicos que sabíamos eran ustedes y yo, y Marjorie, nadie más. No, pero mañana ellos madrugan a las 7 de la mañana a mirar, a hacer el rescate, porque sí parece que es el carro. Pues más me entró la ansiedad, más quería saber, más quería que pasara rápido el tiempo. Esa noche me llama Marjorie y me dice, hola gordita, ¿cómo estás? Hola Marjorie, ¿cómo vas? Marjorie me dice, gordita, que tú vas a salir a las 6 de la mañana con Eva Arporras por caracol. Y yo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, yo estoy en mi casa. Y me dice, ¿cómo así? Me dice, sí, es que supuestamente tú hablaste con Eva Arporras, la esposa del señor Javier Belilla. Y yo le dije, yo no hablaba con ese señor. Dice, ¿y tu suegro? Mi suegro vive en Barranquilla, mi suegro está 20, 22 horas de aquí de Bogotá. ¿Cómo así? Yo le dije, no, le dije, no, si mi suegro no está acá. Le dije, ya te averiguo. Pues era la señora Giovanna haciéndose pasar por mí, y el señor, el padrastro de Holman, haciéndose pasar por mi suegro. O sea, fueron muy atrevidos, porque yo les respeté a ellos, tanto como a Daisy, tanto como a la mamá de Holman, tanto como a Giovanna, su hermana, y a ese señor que era su padrastro, lo de Holman. O sea, lo que yo más quería era más respeto para mí y para mis hijos. Mario, compárteme el número del señor de Eva Arporras, yo quiero hablar con él, porque él no puede mandar esa noticia así. Me manda el número, le escribo al señor, buenas noches, tengo la conversación, y le digo, usted no puede enviar esa noticia así, respete, mira, pasa esto, yo soy la esposa del señor Javier, eso no puede salir así de esa manera. Pocas palabras, de malas, así se va. Yo le dije, yo entablo una demanda, cuando usted mande esa noticia así, yo entablo una demanda, porque así no es. El señor no me volvió a contestar, hablé con Marjorie, me dije, Marjorie, mira, le mando las conversaciones a Marjorie, Marjorie me dice, no, tranquila, yo ya lo llamo y arreglo la noticia. La noticia sale de otra forma, porque Marjorie llamó a arreglar la noticia. Llegué a las siete y media, a las siete y media de la mañana, cuando yo llegué al punto, ya estaban bomberos, llegamos al terreno. Entonces, cuando yo llegué abajo al punto donde se encontró el carro, mi cuñado ya estaba ya metido forcejeando con el papá de Holman. Entonces yo le decía, Luis, sí es, no es, sí es, no es, sí, sí es el carro, sí es el carro. Me decía, pero es que no sabemos si está completo o qué, porque pues acá hay una parte, se movía acá, se movía acá, no sé si está completo, no, o sea, no. Lo primero que hice fue evacuar la zona, mandar a evacuar en toda la zona, porque pues yo no quería que pasara lo que pasó con el esposo de Daisy. Cuando él apareció, lo primero que hicieron fue foto cómo lo encontraron y pa'l Facebook. Por aquí fue donde sacaron el cuerpo de mi esposo. No había ni siquiera por dónde sacarlo a él. Gracias a Dios una vecina de aquí nos prestó este lote para que pudieran sacar el cuerpo de mi esposo. Que esto era mucho monte, a mi cuñado, a mis sobrinos, a todos les tocó con machetes para abrir un camino para poderlo sacar a él, porque hasta la salida estaba complicada. Pero pues ya cuando mi esposo lo tenían acá, entonces ahí sí llegaron los de la alcaldía, vamos a hacer, qué pasó la investigación y qué hicieron los familiares de nosotros, sacarlos a empujones, porque pues no, ya para qué, o sea, llegaron cuando ya lo habían encontrado. La maquinaria llegó como en eso de las 2 de la tarde, no me acuerdo muy bien qué horas era. Entró la maquinaria, el señor no se quería arriesgar, pero si ya había entrado la maquinaria, ¿por qué no puede volver atrás? Uno de ellos le decía al otro, usted no vaya a arriesgar, o sea, no sea tan huevón, usted no vaya a arriesgar su vida por ir a encontrar ese carro. O sea, trabajan para el Estado y porque tienen un corazón tan mierda. Empezó la maquinaria a hacer así, como hacia alrededor. A lo que abrió bien el carro, salió el olor. Entonces yo grité al Luis, yo, Luis, y me hizo. Yo empecé a correr, mi hija empezó a correr, nos agarraron, empezamos a gritar, a llorar. Cuando sacaron el carro y le dieron la vuelta, cuando le dan la vuelta, yo a mi esposo. Y ahí es, es el peor momento que uno puede vivir. Porque ahí es donde uno se estrella contra la realidad. Ahí es donde usted sabe que ya no va a volver. Y verlo como lo vi, eso es mortal. verlo así como lo vimos, lleno de barro, mojado, atrapado en ese carro, y todo el carro que va hacia él. Encontrarlo así es. Es una imagen que nunca se me va a olvidar. Y ver que la gente te agarra y no te deja llegar hasta donde es, y no te deja abrazarlo. A mí mi marido estuviera descompuesto, estuviera como estuviera para mí. Era mi marido y yo quería abrazarlo y a mí no me dejaba. Ahí es donde usted ya ve que de verdad ya no va a volver nunca más. Que ya no va a volver a compartir con esa persona. Yo encuentro a mi esposo el 12 de junio. Lo sacan el 13 de junio y lo entierro el 23 de junio. Y me llevo esa de gran orgullo que apareció para el día de mi cumpleaños. Y que lo pude enterrar el día de mi cumpleaños. Y ese fue el mejor regalo que él me pudo dar. Que nunca se me va a olvidar aún. Javier Belilla, pues, él apareció también. El cuerpo de él fue hallado cuando encontramos el carro. Cuando sacaron el carro con una maquinaria, dentro del carro estaba el cuerpo de Javier Belilla. Entonces, pues sí, el estado, pues, ya se podrán imaginar. No fue fácil ni siquiera para mí. Porque compartía ese mismo sentimiento con Luz Ángela. Y ver de la manera en que también lo sacaron a él. Yo creo que Luz Ángela, en su dolor, no evidenció eso. Pero por todo este camino, lo sacaron ya del cuerpo de él, sin vida, arrastrado. Ni siquiera alzado. Porque no lo alzaron. Arrastrado como si fuese un perro. Su merced quiere que esto aparezca en la entrevista. Sí, la verdad, sí, porque acá es donde uno encuentra, uno cuenta la realidad, lo que yo viví. No cómo salió en Canal 1, porque en Canal 1 salió que el otro día había aparecido los dos cuerpos de mi esposo y el de Daisy. Mentira. Mi esposo apareció el 12 de junio. Y hay muchos noticieros amarillistas. Hay muchos noticieros que no dicen la verdad. Muchos periodistas que no cuentan las cosas como son. No se vale porque ellos estuvieron ahí y ellos vivieron también el momento. Y ellos saben lo que pasaba día a día. Soledad, ay, vengan, tomamos la noticia, la subimos y ya, reten. Y eso no es así. Y mientras nosotras qué. ¿Por qué le brinda este espacio al equipo de investigadores paranormales? Para esa comunicación, desde ese otro ámbito que es como más espiritual, ¿por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Porque son las únicas personas interesadas en la historia. Porque son las únicas personas que vinieron y nosotras no lo buscamos. Ellos vinieron y les interesó. Y no lo ven como amarillismo, como, ay, venga, hagámoslo. Que esto va para las páginas y mejor, o sea, no, lo están haciendo de aquí. Y saben lo que nosotros vivimos desde el momento cero. Pues ellos seguían mucho la noticia desde el momento cero. Y han venido, pues, siguiendo esto. Y para ellos también es importante, pues, como esto fue algo trágico lo que ellos me decían a mí. Era, y me contaban, que era importante también cómo darle luz a ellos para que trasciendan. Y para mí, de verdad, de corazón, eso es algo muy importante. Porque sí fue una muerte trágica. Y sé que no han podido descansar bien. Entonces sí quiero que nos ayuden con eso. Porque desde la parte espiritual creo que eso es algo muy importante. Muchas gracias a todos por estar acá, de verdad. Gracias a ti. Gracias porque sé que vas a enviar la entrevista como es. Y les agradezco a todos por estar aquí, por acompañarnos y por ir con nosotras allá. Y nada, agradecerles mucho a ellos también porque fueron días también donde ellos trajeran sus máquinas, detectores de metales y se iban con nosotros a hacer el recorrido. Que era de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No parábamos. Cuando la alcaldesa dijo que suspendían ya la búsqueda. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Seguir, seguir. Antes de continuar, es importante aclarar que le escribimos a la alcaldía de Bogotá para que nos brindara su versión de los hechos. Pero a la fecha de la publicación de este episodio, en el transcurso de 7 días, no hemos recibido respuesta alguna. Bueno, Howard, pues lo que me sucedió el día de hoy fue algo muy similar a lo que ya me había pasado en la anterior ocasión que ya estuve acá de día. Hace más o menos un par de días que vinimos a hacer el scouting diurno. Y pues fue un contacto primeramente y primariamente con el esposo de Daisy, con Holman. Ya posteriormente, cuando tú estabas en la entrevista con la señora Luz, con Javier Belilla. Me transmitieron y me enviaron las imágenes muy similares a las de la vez pasada, pero en esta ocasión, pues Holman sí quiere comunicarse con nosotros. Muy posiblemente lo haga a través de los aparatos, porque él tiene mucho que decir a su familia, a su esposa. Y en el caso de Javier Belilla, pues todavía hay mucho distorsionamiento, todavía hay mucho desespero, mucha ansiedad, hay mucho terror, porque pues fue algo de lo que yo pude percibir la vez pasada y que yo le comenté a la esposa. También muchas palabras puntuales y específicas que yo le dije a ella que solo ella conocía. Pues me aseguró que era así. Y hoy volví a percibir lo mismo. Sé que va a ser una noche muy intensa, va a ser algo interesante. Esperemos que todo sea para bien y pues en beneficio de las familias. Más o menos en el minuto 47, 48, empecé a sentir un frío más del usual. Aclaro, yo no tengo ningún tipo de don, yo no soy ni mails ni nada por el estilo, pero sí pude sentir más o menos una especie de frío como ese, digámoslo así, esa bruma que uno siente el frío penetrante, que pasa la ropa y todo y lo siento en los huesos. Más o menos sentí eso y pude percibir aquí hay dos adornos que simulan un globo aerostático, se empezaron a mover y no se movían como por ejemplo que se estuviese moviendo algo por causa del viento, sino por otra causa externa, como si alguien los hubiese tocado de manera muy sutil y se movieran de manera muy lenta, pero se alcanzó a percibir eso, entonces me da a entender que sí, que sí hay algo que ellos quieren comunicar esta noche. Apenas yo empecé a percibir todo el tema y empecé a canalizar a Don Holman, pues me acerqué a Daisy y ella me dice que en ese mismo instante pues ella veía como una especie de bruma pasar por el lado mío. No sé, la verdad yo en ese momento tenía los ojos cerrados, entonces no sé si sí se verá o no se verá. Aquí a este costado y el cambio energético sí fue bastante intenso, Sandra estaba sentada aquí a un costado mío y yo le dije en varias ocasiones, mira, percibí a calanería y cambió muchísimo, se entró un helaje tremendo, entonces pues eso es importante también de aclarar. Rubén va a hacer hoy un ritual de liberación para ayudar a transmutar la energía de los fallecidos. Yo personalmente opino que para las personas relacionadas a ellos es muy importante que escriban una carta dirigida a ellos para decir de pronto todo lo que no pudieron, porque pues las conversaciones últimas fueron bastante random, bastante de día a día, uno nunca espera perder al amor de su vida en un momento así, entonces para que ellas puedan expresar de pronto sus últimas palabras y también para que les digan a estas entidades que las acompañan de pronto por no querer dejarlas solas, que todo va a estar bien, que deberían ir a la luz, aconsejándolos que ya es hora de que descansen. Digamos que el llanto de la esposa afecta mucho ese recuerdo, entonces a veces ese muerto no quiere descansar, entonces quiere canalizar para dejar un mensaje. Lo que estamos intentando aquí es, el Spirit Box funciona para que las entidades se comuniquen a través del radio usando palabras clave, usamos el pedal para que nos ayude a realentizar estos mensajes para que sea un poco más claro, porque como el radio pasa tan rápido, a veces de pronto no es tan fácil escuchar lo que quieren decir, entonces el pedal nos ayuda a eso. Antes de volver por segunda vez al lugar de la tragedia, el equipo de investigadores Umbral Estudios Paranormales, integrado por Rubén y Sandra, al igual que las integrantes de la librería Ansus, la medium Mariana y la parapsicóloga Angélica Perfra, hacen los preparativos necesarios para el contacto con los esposos fallecidos de la señora Daisy y la señora Luz. Se acercaba la medianoche, comenzaba a lloviznar justo al iniciar el descenso a lo profundo de la montaña. En el camino comienzo a temer, quizás porque estábamos solos en esa inmensidad del bosque. Es una experiencia que no les puedo explicar con simples palabras. Voy a entrar con mucho respeto, mucho respeto al trabajo de cada uno, mucho tacto, mucho respeto también con los seres, con los espíritus, en este caso con las familias, en este caso con los familiares que fallecieron acá. También no presionarlo, simplemente si ellos deciden comunicarse que lo hagan de una manera voluntaria, nosotros no presionamos a nadie, porque pues no es correcto, como yo te he explicado a ti de decir la vez pasada. La idea es que todo sea muy fluido y exacto. Y pues imagínate, da la causalidad de que justo, el día de hoy. Yo les iba a preguntar una cosa. Por aquí viene. ¿Podemos caminar un momentico en silencio? Sí. Es que yo estoy escuchando. Sí, eso es. Bueno, eso es algo también muy importante, algo que acaba de tocar Howard. Les voy a pedir un favorcito a todos en este momento, a todos, 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 los que venimos el día de hoy acá. Vamos a hacer, bueno, vamos aquí, voy a contabilizarlo por el cronómetro del video. Vamos a bajar en silencio. Vamos a bajar en silencio, al menos unos 10 minuticos. Vamos a hacer absoluto, absoluto silencio, porque pues tanto Howard como algunas personas ya han empezado a escuchar algunos sonidos, algunos ruidos, que debemos identificar, que no todo sea pues ruido ambiente, hay que identificar también eso. No todo se lo podemos aludir al tema espiritual. Pero la idea es que como ya estamos ingresando al punto principal, hagamos silencio. Bueno, la idea es que aquí en este punto, antes de cruzar el riachuelo, pues la idea es dividirnos en dos grupitos. ¿Se cuenta un poco? Unos irían con nosotros, con un umbral, y los otros irían pues con la librería Ansus, para hacer contacto como tal. Si quieres, entra tú primero entonces, y yo te espero acá, y yo entro con el segundo grupo. ¿Por qué es la división de los grupos? Básicamente es debido al hecho de que al momento de contactar, ya con el mundo etérico, ya con el mundo espiritual, el mundo astral, la idea es que no se disperse la energía, la idea es que no se esparza la energía, no se disperse la comunicación que vamos a tener con ellos, directa e indirectamente, consciente e inconscientemente, a través de los mecanismos, tanto análogos que somos nosotros, como los mecanismos también digitales, que son los dispositivos que traemos acá. Entonces la idea es que no se sature la conexión, que no se sature la comunicación, y poder tener una buena comunicación es por ello. Entonces vamos, entonces entregaríamos sus, con Daisy, tenemos cuatro, y otra personita. Yo. ¿Quién? Ah, perdón. Vamos. ¿Quién eres? Por favor. Voy a ir activando el gosmeter, y el K2, medidor de energía. Bueno, acá hay dos cuestiones. Acá en este árbol. Una de pronto, vamos a captar energía del agua, el agua transmite energía, pero lo voy a poner alrededor del tronco, ¿no? Que este tronco fue el que detuvo el cuerpo de Holman, ¿sí? La idea del domingo que vinimos con Rubén, nos detectó energía. Por medio del gosmeter, bueno, vamos a hacer el ejercicio, si llega algo, no sabemos si va a ser Holman, otra cosa, vamos a ir preguntando. La dinámica es, a lo que se enciendan las lucecitas, porque llegó algo, y vamos a ir preguntando, una vez sí, dos veces no, que no se encienda, ¿no? Voy a empezar así, aquí con la medición. Si en este momento hay una entidad espírita, ser desencarnado que nos acompañe, súbeme los colores a naranja, por favor. Te puedes comunicar por medio de este aparato que tengo en mi mano derecha. Pues aquí no hay media energía, mira. Si hay algún ser, espíritu, que nos esté acompañando en este momento, en este lugar, súbeme estos colorcitos de este aparato que tengo en mi mano derecha, súbemelo a rojo, eso, a rojo, a rojo. Vamos a dejarlo ahí. Voy a dejar en este tronco un aparato para que se pueda cualquier ser, entidad o espíritu que se encuentre con nosotros en este lugar a sus alrededores, se pueden comunicar por medio de este aparato. hay algún ser espírita, algún ser desencarnado, alguna entidad, en este lugar. Quiero que vengan para que por medio de estos aparatos se comuniquen con nosotros. Por favor. La lluvia se hacía más y más fuerte, al igual que las ganas de las familias por tener alguna respuesta. Cada vez se hacía más y más complicado seguir grabando por la dificultad que el clima nos impartía. Recuerden que esto se grabó justo un año después de la tragedia, el 12 de noviembre del año 2023, y con un clima muy similar bajo la lluvia. Sé de algún ser espíritu, entidad, desencarnado que se encuentre aquí contra nosotros. Por favor, ven. Te puedes comunicar por el aparato que tiene Angélica en su mano. ¿Cuántos hay acá con nosotros? Queremos saber si en este momento y en este lugar se encuentra Holman. Holman, ¿estás aquí? Ya. Holman, ¿estás aquí? ¿Soy yo, Daisy? No. Tu esposa. ¿Estás aquí? Queremos saber si con nosotros se encuentra algún espíritu, entidad. ¿O ser desencarnado? Sí. Quiero saber si en este lugar se encuentra mi esposo Holman Alejandro. Salman. Sí. Holman ¿Hay más entidades contigo en este lugar? Holman, si eres tú, alúmbrame las lucecitas Uno para sí, dos para no Holman, digo que sí ¿Puedes decir tu nombre en el aparato que tiene Angélica? Dinos tu nombre Holman, no ¿Hay algún espíritu negativo junto a nosotros? ¿Tú lo escuchas en la voz? Sí, pero hay algo que adentro queremos que yo Queremos llevar a Holman a la luz ¿Está aquí? ¿Está aquí? Holman, ¿quieres hablar con tu esposa, Daisy? Hola Hola Lamentablemente, por cuestiones de seguridad E incluso por cuestiones espirituales Tuvimos que marcharnos del lugar La investigación del equipo umbral No se pudo realizar completa Podríamos decir que un ser de bajo astral Está impidiendo, está bloqueando Y no permite que las personas que estuvieron aquí en este accidente Contacten con sus familias De hecho, como se nota Nos agarró el aguacero más impresionante Y no es normal Y fue en un momentico En un momentico Apenas dijeron eso Estamos hablando del tema Y se siente como caen gotas más pesadas Está complicado el tema Ahorita van a intentar llamarlos en otro sitio Pero ha sido imposible ya Continuar grabando La lluvia Todo ha sido como Jodido Ya les vamos a ir contando A ver qué Bueno, pues Lastimosamente Nuestra investigación quedó un poco cortada Por el clima Sinceramente nosotros sentimos Que Que los elementales nos estaban echando Por el aguacero tan horrible Que cayó De la nada Al tratar de hacer las investigaciones Con el Spirit Box Muchas entidades trataron de hablar al mismo tiempo Y no se pudo comunicarse con las personas Que le estábamos buscando Justamente empezó a llover más duro Después de medianoche Entonces creemos que Se está repitiendo el ciclo Ya que se cumple un año exactamente Todo se está renovando Y Bastantes personas que estábamos ahí Sentimos Que Que la quebrada tenía un poco más de fuerza Y sentimos Que Sentimos el miedo de Que puede volver a pasar Entonces Nos fuimos rápidamente Para evitar De pronto Malos momentos Salimos Sentimos Que 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 nos estaban acompañando Entonces Sentíamos Que Que estaban como Colgados de nosotros Entonces Dijimos No Tenemos que parar A la salida De aquí Y devolver todo Lo que Lo que sea del bosque Que se quede Porque Nosotros No 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 es el lugar Para estar con nosotros No es el lugar Que estén con nosotros Entonces Nos deshicimos de todo De cualquier parásito Entidad Negativa O de pronto Espíritu perdido Que Que se agarró De lo primero Que Que encontró Como su salida Del bosque Entonces Devolvimos todo Lo malo Bueno Ahorita la idea Es Tratar de Comunicarnos Con Holtman Y con Javier Específicamente Con ellos A ver si Aquí en la casa Logramos Tener una comunicación Más limpia Sin tantos Sin tantos Espíritus Tratando de pasar Uno encima del otro Pidiendo luz Pidiendo ayuda Pidiendo Cosas que de pronto No entendimos Entonces Vamos a hacer eso Y vamos a cerrar Con el ritual Nosotros les hicimos Escribir una carta Igual se va a quemar Así sea en este lugar Porque la lluvia No nos permitió Hacerlo Allá va Te sientes mal O sea Pero es de la experiencia Sí Es que como Yo fui la que más Canalicé Sí Parece que me ha drenado Vas a mí Y tú Escuchaste La voz de la voz De la voz de él Sí Sí Escuché la voz Muy clara De él Cuando Decía Luz Luz Y yo le pregunté Que sí Quería luz Y me decía Que sí Sí Era la voz De él ¿Sentiste que felicidad? Sentí felicidad Claro Sentí como una conexión Ahí Con él Y mucha felicidad Y escalofrío Mejor que reconociste su voz Sí Reconociste alguna voz Sí ¿Qué sientes? ¿Tú lo escuchaste? ¿Tú lo escuchaste? ¿Qué sientes? Nervios Miedo Felicidad también El equipo De umbral Estudios paranormales Don Javier Necesito que por favor Me escuche algo Necesito que por favor Me escuche algo Su Mercedes Afortunadamente Ya no se encuentra En este plano terrenal Pero queremos ayudarlo Para que su Mercedes Se pueda ir con su mamita Que tanto amo en vida En la oscura sombra De la tragedia En la calera Las familias afectadas Han demostrado Una fortaleza Incomparable En su dolor Encontraron apoyo mutuo Y determinación Para buscar a sus seres queridos Desafiando las adversidades Con un vínculo Inquebrantable Aunque las promesas Gubernamentales Resultaron vacías La fuerza Y la resiliencia De estas familias Resplandece Como un faro de esperanza Este episodio No solo demanda Responsabilidades Sino que destaca El poder transformador De la solidaridad Dentro de las comunidades Honremos juntos La memoria De quienes partieron Avanzando con la convicción De que la unidad Y el apoyo mutuo Son las herramientas Más poderosas Para reconstruir Y sanar En la calera Las familias Nos enseñan Que incluso En los momentos Más oscuros El amor Y la fortaleza familiar Pueden guiar el camino Hacia un mañana Más esperanzador La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.